Lo vemos acá en Éxodo 24, que diga, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos saben que no se puede encapsular la majestuosidad de Yahvé, el dios de dioses. Del Antiguo Testamento. Se refiere a un ser espiritual incorpóreo, o sea, un ser que no tiene cuerpo, ¿no? An unembodied spirit, se diría en inglés, un espíritu incorpóreo, ¿ok? Inmaterial. Y continuamos. En cambio, el segundo mandamiento repudia la tentación de encarnar a Yahvé de esa manera. Lo vemos acá en Éxodo 24, que diga, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos saben que no se puede encapsular la majestuosidad de Yahvé, el dios de dioses. Así que continuamos. Los hebreos debían ser únicos entre los pueblos del mundo por su celebración de la espiritualidad de Dios. Yahvé no requiere de una forma física para comunicarse con su pueblo, para recibir su adoración. Ahora, quiero dejar en claro que existe lo que llamamos nosotros la teología de los dos Yahvé, porque en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que en el periodo intertestamentario, en el periodo del Segundo Templo, nosotros sabemos que existen escritos teológicos donde se demuestra esta idea de que existía un Yahvé físico y un Yahvé inmaterial, y que estos dos entes, los atributos de Dios se compartían entre estos dos entes, los cuales eran el mismo. Y en el Antiguo Testamento muchas veces, no todas, pero la mayoría de las veces lo conocemos como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!